Nuestro protagonista por querer salvar su relación de un hermano mayor bastante malvado Digamos que terminó metiendo la pata hasta el fondo Y así es como con una resolución tajante, trasero de pingüino ha decidido terminarlo todo ¿Cómo continuará esta tragedia? Pues muy pronto lo descubriremos Y se las traemos para consentirlos porque sabemos que la mayoría quedó arrancándose los pelos con el capítulo final Entonces dijimos, no seamos malos por una vez en la vida y vamos a darle rapidito la continuación Oh, y antes que se me olvide, halo, halo, esto es Shadow VL, yo soy Shadow Y yo soy Alex, somos madres e hijas Y hoy venimos a resumirles la parte 14 de esta historia Así que sí, sin mucha más cháchara porque sé que ya se están hablando de los pelos Así que sí, comenzamos con este resumen Han pasado algunos días, estamos en la grabación y justamente las cosas están saliendo súper mal Nuestro chico no se concentra, todo el estado está muy sorprendido porque él casi no se equivoca Y está metiendo la pata cada segundo Se acerca al director y le dice, ¿qué está pasando? ¿Te sientes mal? Y él, no señor, disculpe, se inclina un poco ante el director El director le dice, vamos a hacer una cosa Vamos a respirar, vamos a calmarnos Y cuando regresemos hagamos la toma de una sola vez ¿Qué te parece? En ese momento él dice, sí, así lo haremos Y se van En el momento que se van, Shadow empieza a correr detrás de él Y le pone como una manta en el hombro Y le dice, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? Y él, no, no, no es eso Y le dice, pero tienes varios días un poco deprimido Y nuestro chico le contesta, sí, más o menos Pero voy a estar bien, tengo que estarlo Así que le pregunta a Chanhue, ¿no tienes algo para comer? Y en ese momento Sanhue le pasa unos chocolates Y en el momento que él le pasa los chocolates Recuerda que esos chocolates se los regaló el señor Khan Aún sin decirle, pero eran para el día de los enamorados Entonces en ese momento él empieza a comerse el chocolate Pero empieza como a irse enojando Y entonces empieza a pensar que el señor Khan le dijo algo como Fue lindo mientras duró, ¿no? Que seguramente no esperabas más que una aventura de una noche, ¿verdad? Al menos te daré un poco de chocolate por el buen rato, ¿no? Y él empieza a enojarse ¿Cómo se atreve a decirme que fue lindo mientras duró? ¿Cómo pudo romper conmigo tan fácilmente? Juro que conseguiré que haré que se arrepienta En este momento Sanhue está detrás del gomate ¿Qué le importa? Él va y se sube a la camioneta y le dice a la maquilladora Maquillame como que me vea perfecto Y ella, bueno, sí, te voy a maquillar Y ella empieza a reírse porque Sanhue se va como todo preocupado Y mientras lo está maquillando le dice ¿No crees que Sanhue últimamente está pensando a tener entradas en el cabello? Burlándose de Sanhue porque él se preocupa por todo Así que en este momento le dice Incluso estoy pensando conseguirle una peluca a la chica Riéndose, burlándose de Sanhue A nuestro protagonista se le prende como un bombillo Y dice ¿Puedes hacerme un favor? Y ella le dice Bueno, sí, dime Y él le dice algo en secreto Luego vuelven a las grabaciones Y todo sale perfecto esta vez Todos empiezan a aplaudir y genial Todo está perfecto Cuando la grabación termina Justamente el director lo llama a él Y al otro protagonista Y les comenta que el canal de televisión Les ha propuesto adelantar el estreno De él fugitivo 15 días antes Para así adelantársele a mi dulce amor Que es el otro que va a estar compitiendo con ellos Que si ellos están de acuerdo de esto Y justamente ellos dicen Esta es una oportunidad demasiado importante No se suele dar Para que nosotros podamos adelantar al otro drama Así que no la podemos perder Claro que sí vamos a tomarlas A todas estas el director les dice Saben que va a quedar mucho más apretado su horario Vamos a hacerlo Y los chicos como que sí No hay nada que pensar Claro que sí vamos a hacerlo Después que ellos llegan en este acuerdo De pronto estamos en otro lugar Y vemos al CEO Khan Como va Y está recordando Lo que le dijo a su chico Cuando hizo la demanda De terminar con él Que le decía Que como él no sentía lo mismo Y no era tan serio Pues no había por qué alargar más eso Y terminaran ahí Derbinde empieza a pensar ¿Será que yo fui muy duro con él? Pero aún así Entonces el chofer le dice Señor Khan Ya hemos llegado Ay él Bueno gracias secretario En ese momento se baja Pero él tiene la cabeza totalmente llena De nuestro chico Y sigue pensando ¿Cuándo debería contactarlo de nuevo? ¿Será que yo no lo debo castigar por más días? O sea Él realmente no terminó Él le pegó el susto ¡Eres un monstruo! Pero en el momento que va llegando Piensa ¿Por qué aquí hay alguien sentado en mi puerta? Y de repente ¿Una chica? Y de repente Ve a una chica de cabello largo Sentada Durmiendo en la puerta De su apartamento Y cuando lo detalla Bien de repente ¡Ah! Y entonces llega Y lo carga Y en esto nuestro chico Se despierta Y le dice Señor Khan Y el que te trae por aquí Nokyun ¿Y por qué llevas ese atuendo? Y vemos que Nokyun Se baja muy enojado De los brazos Y le dice Bueno tenía que verlo en persona Y decirle todo lo que estoy pensando En de usted Y le saca la lengua Yo diría más adorablemente Que amenazadoramente Y le dice Como si fuera a decirle Que lo extrañaba Pues claro que no se lo voy a decir Es lo que piensa en ese momento Y empieza a pelear Porque ustedes saben que para pelear Este no está que ni puesto Y empieza Usted creyó que por dormir juntos Una vez ya éramos oficiales Usted mismo lo dijo No, que yo no soy nadie para usted Incluso las personas Que tienen aventuras de una noche Entonces supongo que no somos Ni siquiera amigos Con beneficio El director lo está mirando Que le haga toda su pataleta Mientras el otro Lo fulmina con la mirada El director empieza a reírse Y le dice Bueno Eso nos convertiría En prácticamente en extraños Entonces ¿Por qué estás aquí? Siguiendo la corriente Con la pelea Porque les encanta Pelear a estos dos Nuestro chico viene Y le dice Bueno Porque soy un hombre Que odio estar en deuda Y yo le debía una deuda Así que estoy aquí Para simplemente Traerle el regalo Por el día blanco Que es el día que se contrapone Al día de los enamorados Así que bueno Le traigo el regalo Para pagarle El camión de comida Que mandó Y no deberle nada Así que ¿Qué está esperando? Venga y tome su regalo Y el Seu Carlos Mira como fue el regalo Y él empieza así Todo penoso Y le dice Han no kyun Es sinónimo de caramelo De chocolate Y dulzura Ay pero miren Lo que le salió Coquito Y le dice Soy un caramelo De limón Bastante bueno No es así Así que tómelo El director Empieza a reír Si lo abraza Y le dice Realmente yo no puedo contigo Tú me vas a volver El loco a mí Y Yegi también le dice Pensaba que ignorarte Por el momento Pero no creo que me puedas Dejar ignorante En este momento Le agarra el cabello Que tiene la peluca Lo huele Y le dice Voy a tomarme el tiempo Para saborear Cada parte De mi regalo De mi chocolate Y vaya vaya Que el señor Khan Se comió Su caramelo No quedó nada Me van a matar A mi niño Pobrecito Sus botones de gomita Así que en este momento Al final Nuestro chico Yegi le dice Estoy destruido Eres una bestia Y el otro Está muerto De la risa Como si nada ha pasado Y le dice Si claro Así que la peluca Era para mantener Evitados los paparazzi Y el otro Como supo Que era para los paparazzi Y le dice Sé muy bien Lo que estás tratando De hacer Y también Sé muy bien Lo que está haciendo Mi hermano Me refiero A Khan Hanil Este se voltea Y le dice Usted lo sabía todo Y a pesar de eso Quería que nos sigamos viendo A pesar de ya saber Que le querían enviar Fotos de nosotros A la prensa Y él Bueno Encontraste una forma De clamofarlo muy bien Así que igual No nos van a descubrir ¿Cierto? Obviamente Nokyun Aún preocupado Por todo Lo que está pasando Le dice Aún así Si el mundo se entera Y todo se arruina Por mi culpa Incluyendo tu vida Tu abuelo podría Desfallecer Y también Y el otro Es como ya Para Te estás preocupando De más O acaso no confías En mí Y por primera vez Nokyun piensa Si tal vez Debería ser honesto Con él Y así Las cosas se resuelven De una manera Más fácil ¿Verdad? No tengo pruebas Pero tampoco dudas Entonces Nokyun decide Tomar fuerza Y explicarle A trasero de pingüino Que fue lo que pasó Exactamente En su visión Y como fue Que ellos dos Terminaron juntos Y trasero de pingüino Lo que le dice es Wow ¿En serio me vas a hablar De eso? Tu simplemente odiabas Que siquiera te mencionara El tema ¿Por qué quieres hablar ahora? Y Nokyun Toma una respiración profunda Y comienza a soltar Toda la sopa Le dice Que fue mandado Por el señor Yang Cuando él estaba Sumamente ebrio Y no controlaba Lo que hacía Y digamos Que este lo terminó Forzando De alguna manera Y salió Un video Que se le pasó Al hermano De trasero de pingüino Y se difundió Y se difundió Por internet Y todo Fue un desastre Entonces El señor Khan Lo que le dice es Ah Esa es la razón Por la que tú me dijiste Que yo no tomara tanto Y entonces Él se pone a jugar Como le encanta Y le dice Si existe un video Como ese Me encantaría verlo La idea de tú Aprovechándote de mí Me parece bastante tentadora Bueno tú estás Pendejo ¿Qué hijo? Y el otro ¿En serio vas a hacer Un chiste con eso? Y trasero de pingüinos Como ya dejé el drama Además fue gracias A esa visión Que nos acercamos Además ¿Por qué no nos hacemos oficiales? Lo que pasa es que Trasero de pingüino Así como quien no quiere la cosa No va a dejar escapar Su caramelito de chocolate Trasero de pingüino Está bastante acaramelado Con su noviecito Pero este está Bastante nervioso Y le dice como que No puede decir cosas así De la nada Y bueno este ¿Por qué? Si estamos juntos Y el otro es como Tengo miedo Tengo miedo de Jan Tengo miedo del loco De tu hermano Que el adorable señor Le dé algo Por nuestra culpa Bueno muchas preocupaciones Válidas realmente Y llega el otro En plan así romántico O tipo película De adolescente chafa Y le dice A mí me da más miedo Perderte a ti Así que no te preocupes Encontraremos la manera De resolverlo Contra viento y marea Ya se sabe en el cuento Ay pero miren A trasero de pingüino Lanzándose una de Romeo Ay que éxito De esa manera Seré la única persona En la que tú pienses Bueno y el drama Perdónenme el melodrama Pero es que el romance No es lo mío Entonces dicen de salir el 20 Pero no pueden salir el 20 Y no que un muy apenado Dice bueno es que tengo que trabajar Porque vamos a adelantar el drama Y trasero de pingüino Se pone en plan Señora sufrida Y dice ¿Estás tratando de matarme? Y el otro No, no, no Y este Vete no tengo nada que decir Con alguien que no cumple su promesa Y el otro Pero señor Khan Somos novios ¿Verdad? Somos novios Y el otro No estoy hablando contigo Un melodrama después Se están mandando mensajitos Y Shang Hu es como Trágame tierra Porque no hay peor cosa Que andar con alguien Que esté enamorado Para arriba y para abajo Y resulta que también Se apareció alguien particular Pues su hermanastro Vino dándole la minuta De todo lo que ha pasado El padre de Nokyun Está preso por estafador Se lo merecía En tu cara La mamá está en un centro psiquiátrico Porque él apeló diciendo Que quedase una señora Saliendo con alguien menor Que su hijo Ay pero que desde el egoísmo Ya quería comer colágeno Este si es bien intrometido Y también fue a pedirle plata Porque esta gente no sabe trabajar Parece Obviamente Shang Hu Lo agarra de la oreja Y es como Sáquese de acá Y al final definitivamente El pobre Shang Hu Si va a necesitar esa peluca Después del fugitivo En su primera emisión Fue todo un éxito rotundo Y bueno Los gajes de la fama Nokyun tiene muchísimo fan Todo ha salido de maravilla Obviamente La escritora está muy feliz De que todo haya salido tan bien Y le agradece a Nokyun Porque fue gracias a él Que de alguna manera Ese proyecto se llevó a cabo Y vemos que al protagonista Del drama No le está cayendo bastante bien Y empieza a molestar a Nokyun Y le dice ¿Cómo es que eres así? Desgraciado Tú eres un secundario Y sales más que yo Que soy el protagonista Y te estás robando mi fama Entonces La escritora se enoja Y le cae encima al otro Y es como suelta a Nokyun Y este es como Me robaste mi estrellato Y también me robaste El corazón de la escritora No Tengo que ser mucho mejor que tú La escritora hacía pena Porque ella es muy fan de Nokyun Y mientras están peleando Nokyun se pone súper coqueto Y dice No puedo evitar ser fatalmente atractivo Vemos que lo que se están preparando para rodar Falta a alguien Y es aquel chico nuevo Lee El cual llega corriendo Perdón por llegar tarde Lo que pasa es que anoche Me quedé hasta tarde Viendo el estreno Una y otra vez Y Sanboy le da un golpe en la cabeza Y le dice Hoy te permito solamente verlo una vez Y el otro No puedo maravillarme de Nokyun Solamente una vez Y bueno Al final Siguen grabando Nokyun está Como en una cafetería Y escucha que Hay rumores Se trata de que Uno de los actores del fugitivo Quizás fue partícipe De acoso escolar Y fue un acosador Entonces se está armando Como un desmadre Nokyun está escuchando todo Y él dice No puede ser otra vez Que esto se repita Claro A los periodistas Se les hace muy fácil Transversar la información Si no detengo esto a tiempo Y lo ayudo Las cosas se pueden repetir de nuevo No lo puedo permitir Así que voy a encontrar La manera de ayudarlo En este momento Nos encontramos en la casa del abuelo Y están reunidos todos los Khan Su nieto mayor Su nieto menor Y el abuelo Khan El viejito que no queremos Que se muera de un infarto Así que en este momento Al hermano mayor El que está casado Y le encanta andar comiendo Bananos de otro Que no le pertenecen A este hombre Y sus homosexualidades Y entonces en ese momento Se le parte un plato Que va lleno de manzanas Que ha cortado El muy jalete Para su abuelo Así que llegue y dice ¿Qué acabas de decir abuelo? Y el tipo está así como que Como si se le hubiera bajado El azúcar hasta los pies Exactamente Así mismo Entonces el abuelo dice No me escuchaste Dije que voy a organizar Todas mis acciones De LK Para dárselas a Junil O sea el abuelo No se anda con cuentos Él siempre ha ido de frente Con esta idea El otro está Que si digo Que se le baja el azúcar Se le baja la presión Se le baja el apellido Se le baja hasta el día Que nació Este que está Que le va a dar Un tequeteque aquí mismo En ese momento Llega ahí todo blanco Con un papel Y dice Pero aún tienes buena salud Abuelo O sea tú puedes esperar Un poquito Unos años más Antes de tomar esa decisión El viejito Que no nació ayer Ni nació por la manga De la camisa Llega y le dice Después del reciente colapso Que yo tuve Que estuve más con una pierna Ya que acá He llegado a arrepentirme De no haber arreglado Mi testamento Y mis acciones Si volviese a pasar Lo mismo Y yo pasara Para el lado De la huesuda O sea Entonces me acabo muriendo Dime si ustedes Dónde se van a pelear Por las acciones A ver quién tiene Más derecho O sea Él está clarísimo aquí Mis abogados Vendrán en unos días Para redactar mi testamento Y voy a ceder La mayoría De mis acciones A ustedes Pero te he dicho Que él va a ser El mayor accionista Claro No les voy a pasar Todas las acciones Porque no quiero Que ustedes después Dejen de respetarme O sea Él va a seguir Mandando allí A todas estas Nuestro señor can Señor ganador Trasero de pingüino Que todos amamos Se ríe y le dice No creo que seas la clase De persona abuelo Que se queda callada O que permita Que a alguien le vaya A faltar el respeto El otro se arrodilla Jalándome Cádate al lado de su abuelo Hasta que le da Se nos va Entonces en este momento Le dice a su abuelo Él tiene razón Faltarte respeto abuelo O sea Yo jamás me atrevería O sea La hipocresía Y este Dele que hay que cortártela Quisiera hacer Semejante cosa Yo jamás te faltaría De todos modos Realmente sería mejor Para ti Si te tomaras un tiempo Para decidir Quién es tu sucesor El viejito le quita el brazo Porque le cree Pero nada Y le dice ¿De qué estás hablando? ¿Acaso yo no he dicho Durante años Que mi sucesor Va a ser Junil? Y este sigue temblando allí Y ya está sudando Yo no sé Qué le va a dar Este hombre aquí Y le dice Últimamente Estaba circulando Un rumor Miren esta perra Desesperada Entonces en este momento Jiggy le dice Sobre Junil Solo me preocupa Que perjudique a la compañía Si resulta ser cierto Ahora ¿Con qué pendeja pendejada Me vas a salir? ¿Cuál rumor? A toda esta Junil Se queda frío Porque él no se imaginó Que el otro Iba a hacer algo así En su cara Y desesperadamente Y el otro continúa Dicen que Junil Se ha visto envuelto En un escándalo romántico Con un actor También hoy en día No es tan sorprendente Que los hombres ricos Salgan con celebridades Aquí el caso es otro Abuelo Estamos hablando Que el sucesor De nuestra compañía Sale con otro hombre O sea Imagínate Esta homosexualidad Si vas a empezar Con tus homosexualidades No puedes jugar El abuelo Está como sorprendido Y el otro Ni te está Debe estar Extremadamente desesperado O sea Viendo todo el esfuerzo Que está poniendo Para hacer que yo Pierda el apoyo De mi abuelo Y el otro sigue Agarrando la pierna Del abuelo Y le dice Quizás por eso Circulan todos estos rumores Con el drama Y el drama Se ha visto empañado Abuelo No me digan Que ustedes nunca Han metido un chisme Así de bueno Cuando quieren acusar A alguien Que los está jodiendo Bueno Véanse aquí En el malo Así que en este momento Él sigue La gente anda especulando De Junil Solamente porque invirtió A ayudar a ese actor Y el abuelo Empezó a botarle Como un mito Por la cabeza Porque el señor Ha trabajado muchos años Por esa empresa En ese momento El abuelo voltea Y le dice Junil En este preciso instante Me va a explicar Qué está pasando A Junil No le toca otra cosa A nuestro trasero de pingüino Que decir Invertí en ese drama Porque habían dicho Que tendría un retorno De 22 veces más Y el señor 22 veces Pero quién te dijo eso Y nuestro trasero de pingüino Se ríe Y dice Bueno De hecho El actor Que él está mencionando Mírenlo Como este va de frente Este Si se va a defender Como lo bueno Entonces dice Quien me prometió Una ganancia 22 veces mayor En este momento El hermano Lo mira Como ahora sí Te volviste Es loco Ahora sí Te volviste Es loco Y piensa Este está acabando Su propia tumba Es estúpido Así que el abuelo le dice Tú eres loco O comiste jabón Tú en serio Porque un actor novato Te dijo Que va a haber una ganancia Tú vas a invertir Esa cantidad De millones En un drama Y entonces Nuestro trasero de pingüino Que no se va a quedar callado Como yo Cuando estoy peleando Imagínense aquello En ese momento Sel sintió El verdadero terror Jake le dice No Él no es solo Cualquier actor abuelo Él es el nieto De Madame Jan No sé No me dejan Que dígate apellido Porque yo juro Me ser mío Y el viejito le dice ¿Quién? ¿La chamana Jan? Y se queda súper sorprendido Entonces el abuelo le dice El nieto de la chamana Jan Se convirtió en actor Ay Dios mío Así que el viejito sigue Es cierto que escuché Es cierto que hay mucha gente En el mundo del espectáculo Que tienen un don Para la adivinación Recuerden que al viejito Le gustan mucho Estas cosas de magia Entonces dice Creo que ahora recuerdo Que yo vi un niño Con esa chamana Era el hijo De su hija Sí, creo que me acuerdo Es más Quiero verlo Dime dónde está Quiero ver ese drama De qué se trata Y el viejito Se para De una vez ahí Medio tembleque ahí Pero él se para Con su bastón Y dice ¿Qué drama? Vamos a mirarlo ahora Y el otro Ay, como que le cagué Y el otro Abuelo, por favor Termina de tu fruta ¿Qué fruta? ¿Ni qué fruta? Yo me voy a ver A quien estoy preguntando Y el otro nieto Se lo lleva Y el otro Ay, no debía haberlo dicho De golpe Debería haberle traído Alguna prueba Se hubiera muerto Ese pedazo de viejo En la cama del hospital Es lo que piensa Y vemos que adora A su abuelito ¡Qué lindo! Santa no te va a traer Regalo, perro Entonces le dice Enciende la televisión A ver Y en este momento Sale nuestro chico precioso Actuando en el fugitivo Y el viejito Empieza a fangirlear Mi amor O sea Le dice Ese parece una hermosa chica ¿Es el nieto De la chamana Jan? Y empieza el señor Can, tú sabes Trasera de pingüe No presumir Si se llama Han no Kyun Y el viejito Ya veo Así que hay rumores Extraños de ti con él Y empieza el otro Porque él no puede dejar De meter cizaña A la víbora esta Y le dice Sí, ha estado hablando Constantemente En el mundo de la finanza Que por eso fue Que le invirtió ¿Cómo podría saber Si eso es verdad o no? Lo que hace Es perjudicar la empresa Y bla, 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 bla Cállate, pera Así que en este momento Junil solo cruza los brazos Como sigue hablando Sigue hablando Y el viejito le dice Hanil ya puedes retirarte Y el otro ¿Qué? Y el viejito le dice Te estoy diciendo Que te vayas Voy a averiguar la verdad Por mi propia cuenta Debería saber Que hay toneladas De chismes sin fundamentos Y yo quiero averiguar Pero abuelo Yo le estoy diciendo la verdad Ahora mismo Junil no sería La manera más segura De averiguarlo Pregúntele a él De una vez en su cara Y el viejito le dice Bueno, acaso le creería Si él dijera Que no es verdad El hermano mayor Está furioso Y piensa Maldición Debe haber traído pruebas Y él sigue con lo mismo Bueno, regresaré mañana entonces Y se va con el rabo Entre las piernas Ay, qué desgracia Así que en este momento Queda el señor Cállate con su abuelo Y el abuelo le dice ¿Esto es cierto o no? Pues trasero de pinguno Le dice Sí lo es Y el viejito ¿Pero por qué tú harías eso? Y él no tiene nada Que ver con el dinero Él y yo estamos ligados Sentimentalmente Ay, ahora sí Le voy a dar patatús al viejito ¿Me estás diciendo Que este chico es tu novio? Sí Cielo Pero él es el nieto De la chamana Jan O sea, el viejito Mire, la cosa viene de familia El viejito también le gusta Eche payote está muy viejito Le puede dar un uniforme Así que Llega y le dice Tráelo aquí algún día Más allá de su relación Me gustaría verlo Quiero conocerlo Y entonces le dice Lo voy a traer abuelo Pero cuando yo lo traiga Yo quiero que tú te inclines Ante él Y le digas lo feliz Que estás de entregarme a él Que el abuelo le dice Te volviste loco Perdiste la cabeza ¿Por qué yo le entregaría A mi nieto tan fácilmente? Y el porque tú Deberías pagar la deuda Y el abuelo como que ¿Qué deuda? Y le dice Abuelo La vez que yo me enfermé Que casi muero Yo averigüé Qué había pasado Y sé que Quien tenía el don Para ayudarme Era la mamá de él Así que yo creo Que le tienes una deuda Cuando yo enfermé Y estuve muy mal Que casi me muero Supe que la chamana Tuvo algo que ver En mi recuperación Yo sentí curiosidad Por saber si la chamana Tenía alguna conexión O tenía algo que ver Con que yo me he recuperado Y investigué Que quien tenía ese don Era la mamá de él Así que me hizo pensar Cuando lo conocí Que tal vez era el destino Y el viejito como Junil Y él le dice Desde ese día Tomé una decisión Voy a tomar Esta extensión de vida Que me dio La madre de No-Jun Y la dedicaré A él Todo lo que me queda De ella Y yo Ay, qué lindo Mira, la cochita Está bonita Ay, el amor Con una relación salvada Por un acto De travestismo arriesgado Una sanguijuela La cual está dispuesto A hacer todo Para obtener la herencia De la cual No le va a quedar Ni una moneda Y un señor Trazado de pingüino Que se está aprovechando Un poco del chamanismo Para poder hacer Que su abuelito Que está un pie con San Pedro Le acepte al novio Terminamos Esta parte de este resumen Yo como siempre Encantada de haberles traído Esta parte de la historia Nosotros estamos muy claras Que aquí nos gusta el chisme Bueno, no nos gusta Pero nos entretiene Y sabemos que a nuestros seguidores También les entretiene algo No se hagan, no se hagan Así que yo me despido Y los espero Para la próxima parte de la historia Soy Alec Y por supuesto La orgullosa mamá de Chao Hasta la próxima Chaito mis amores Y bueno Si quieren saber Cómo va a continuar Esta historia O quieren ver Los otros resúmenes Que tenemos en el canal Les recomiendo Que se suscriban Denle like Y comenten Y como ya no tengo más nada Que decir Chao